Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Totem GT Super y como dice aquí el título, el hermano de gasolina del Giulia GT Eléctrico bueno, alguien recuerda que el Restomod 100% eléctrico del Giulia GT que se conocía como Totem GT Electric bueno, porque ya salió un gemelo idéntico pero con el famoso bloque biturbo tipo B6 de 2,9 litros del nuevo Giulia GTA para los que prefieran el carácter de un bloque de gasolina y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, dentro de la fiebre por los Restomod existió una propuesta de lo más interesante que llamó la atención el año anterior de la mano de una compañía cuyo nombre era Totem Automobili se trataba de un Restomod totalmente eléctrico del clásico Alfa Romeo Giulia GT que tenía el nombre de Totem GT Electric que destacaba no solamente por su llamativa carrocería neorretro sino que también por su impresionante exclusividad tanto en ejemplares ya que solamente se van a fabricar 20 unidades como también en su precio que tiene como precio partida 430.000 euros eso quería decir, bueno, afortunadamente para los que se quedaron fascinados por este Restomod pero buscan una mecánica mucho más normal o simplemente prefieran el carácter de un buen motor de gasolina Totem Automobili sorprendió con una versión de combustión de su Restomod que recibe la denominación Totem GT Super y que se presenta con el mismo estilo que la versión eléctrica o sea el GT Electric pero ahora con el famoso motor del Alfa Romeo tipo BC que anima al nuevo Giulia GTA esta nueva versión de gasolina llamada así en honor al Alfa Romeo Giulia T Super de los 1960 se beneficia también como era de esperar de un ahorro de peso respecto a la variante 100% eléctrica exactamente unos 150 kilos menos para detener la báscula hasta tener 1140 kilos que van a agradecer los más puristas y que ahora llega acompañado del famoso profulsor biturbo tipo V6 de 3,9 litros del nuevo GTA que aquí posee hasta 3 niveles de potencia una primera fase con 552 CV otra con 566 y la más alta posee 612 CV que convierten a este coche compacto Restomod en un aparato bastante serio las tres llegan acompañadas con una caja de transmisión automática una caja de transmisión automática marca ZF que lleva la potencia hacia las ruedas posteriores aunque por ahora la información acerca de este nuevo coche es escasa Totten confirmó que más allá de su tren motriz comparte el resto de componentes con su hermano gemelo 100% eléctrico el cual incluye posiendo una suspensión marca Bilesign ajustable de tipo McPherson en la parte frontal y una multibrasola posterior que aunque también se va a poder elegir de manera opcional con una con ajuste electrónico incluso una neumática y su carrocería hecha con fibra de carbono aparte de su sección interior artesanal y muy personalizable en el que se va a poder elegir entre asientos buckets con fibra de carbono o bien una opción algo más cómoda tapizado con un cuero en apa de alta calidad conocido a mano la mala noticia es que la presencia de una mecánica menos sofisticada que un tren motriz totalmente eléctrico no hizo que su precio de supercar se reduzca de hecho este modelo del cual Totem del cual Totem Automobili también va a también va a fabricar solamente 20 unidades y cada uno van a costar como precio 460 mil euros algo así como 440 millones de pesos chilenos más incluso más incluso que los 430 euros de la ver que su que su hermano gemelo totalmente eléctrico y con esto me despido adiós como y fuera chao